Hola mis queridísimos compadres, yo soy Sergio Castrejón de Padre Castañeda de Madre para ser el estudio de Dios También soy conocido en estos bajos mundos del internet como Fichis Y alguna vez alguien me dijo el chichis Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Aquí con la novedad que este es el mes de mi cumpleaños, octubre, octubre cuando nació este su gracioso payaso del internet 11 de octubre por si me quieren dar un regalo Pero eso no importa, lo que en verdad importa es que también en este mes, octubre, este canal Fichis in the House cumpleaños Estoy muy contento, estamos de gala Y este canal es tanto tuyo como mío, así que todos, todos, todos estamos de fiesta, una gran fiesta Con bailón, güey, toda la cosa, piñata, palito, todo Cumple un añito el pequeñín, el pequeñín, pequeñín, pequeñín Y estoy muy, muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que me dan Y esto lo he dicho varias veces, pero así es, sin ustedes esto no sería posible, nada de esto sería posible A mí me encanta encontrarme con ustedes por la vida, encontrarme los me vuelve loco de felicidad, me llena totalmente Y de repente se acerca uno de ustedes y me diga, oye estaba muy triste, vi tu video y me puso feliz, me alegró el día, eso me vuelve loco Poder alegrarle por lo menos un ratito de la vida a alguien no tiene precio A mí me encanta trabajar en esto y quiero hacer un agradecimiento especial a la Yuya, a las yayas Ella me ha apoyado muchísimo, muchísimo y estoy muy agradecido y me encanta trabajar a su lado Te amo Yuya, piernas de esa niña está montada en un pollo Gracias a este canal de YouTube también he conocido a gente maravillosa del internet Gente que hace contenido en YouTube, en Vine, Instagram, Facebook y toda la red social nueva que vaya saliendo Porque cada rato sale una que otra, nueva Estas personas se han convertido en parte de mi vida, son como mi familia Tengo una gran familia muy talentosa Yo los quiero muchísimo, muchísimo y haría cualquier cosa por ellos Y sé que ellos también por mí Son personas hermosas, son personas muy positivas y las amo con todo mi corazón Los amo, los amo Es un... Ya, o sea, no tengo otra palabra para referirme Pen... Pen... Fichis, 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 el buen Fichis Me cae tan mal A Fichis, alias el compadre Según que por llevar un año en YouTube Pero la neta sí que digas Híjole, qué buenos son sus videos Me río a cada rato que los veo Hola Fichis, bueno estoy grabando esto como Moxo Así desde arribita con mi celular Porque tengo un mensaje para ti Urgentemente ya no hagas videos Ya nos cagan a todos Yo no sé, yo no sé cómo es posible que se suscriban a tu canal Bueno polines, espero que les haya gustado el reto del día de hoy Adiós Oigan, pero hay que aprovechar para mandarle un saludo a Sergio Porque su canal va a cumplir un año ¿Quién es Sergio? Sergio, el de la casa Ay no ¿Sergio, el de la casa? ¿Qué? ¿Quién es ese? Pen... Pen... ¿Entienden? Pen... Es un chaparro, parece tapón de alberca ¿El Fichis? Ay no, yo paso en verdad Porque me parece un tipo tan aburrido Y sus chistes ni siquiera dan risa, por Dios Yo no sé por qué tanta gente lo ve El que siempre corre a sus invitados Ay no ¿Cómo que los corre? No, no sé quién es ese Ella es el que siempre usa gorra, creo que está pelón, por eso tiene su gorra Ay pobrecito Ay que horror Es con brazo No, no, no ¿Quién es ese? Se me hace cero talentoso Tiene un sentido del humor de un niño de 15 años Es la perrita cruel Es la perrita cruel Tiene una perrita cruel Ay no, qué horror ¿Qué horror de la vida? Nadie lo aguanta Ni en la casa Ni en la calle Mira Fichis ¿Qué clase de videos haces tú brother? ¿Por qué no paras de hacer lo que haces? Llevas un año en YouTube Y la verdad es que nadie te ve brother Nadie le interesa lo que haces Voy a salir del baño Entonces me acabo de acordar de Fichis Fichis in the house Me dijeron que ya voy a cumplir un año en YouTube Pues no me alegra Porque pues no es que me caiga muy bien Porque pues no me cae bien la gente enana y gorda Fichis es la persona que se cuelga del trabajo ajeno ¿Sabes? Es tu primer año en YouTube O sea, ¿cómo estás diciendo eso? Espera Fichis Fichis el chiquito El chiquito Hola compadre El like, el flow Que cree que tiene flow pero no tiene flow Por su razón estás grabando esto Un saludo desde el baño papi Aparte me acuerdo que olía medio mal Todo el tiempo se estaba echando pedos Que asco de güey Mándale un saludo a CYK CYK, saludos Alias el compadre Y bueno Eso es una felicitación porque cumples un año en YouTube De no hacer un carajo ¿Es neta que te dicen fichis? O sea que ese es un apodo Eres un French Poodle ¿Por qué la gente te llama de esa forma? Eres malis en YouTube Ojalá le siga yendo igual de bien y siga teniendo el flow Pues feliz año, ¿no? Feliz año, ¿no? Feliz año Feliz cumpleaños La neta si así O sea, estás chaparrito Pelón Felicidades Por llevar un año en YouTube Ni que fuera tu cumpleaños, ¿verdad? Me cagas, fichis Me cagas Me cagas Eres un Poodle Y sí, nada más de este video Y yo ya, hermanita Me das un retweet Con esta carita que les estoy enseñando Ay, la verdad no sé cómo te han aguantado durante todo este año O la gente es muy valiente O le estás pagando Ay, si lleva un año en YouTube Un año haciendo qué? Si sus videos están bien feos Son como para niños de la primaria Ah, vamos a mandarle un saludo Bueno, fichis Te mandamos un saludo Porque tu cuadernal cumplió un año Muchas felicidades Y sigue así Bien buenos tus videos Excelentes Está bien padres Ay, pero ¿quién es fichis? Hay uno que a todos le dice compadres Y todo el mundo le da el avión Ay, qué súper Qué horror Qué horror Pobrecito A lo mejor no tiene amigos Fichis, ya me caes mal Ya no hagas videos Tiene texto Retweet Retweet Obviamente que se lo doy Pero por lástima Y si le estás pagando ¿De dónde estás sacando ese dinero? Estás estafando a Yuya, ¿verdad? No puede ser Qué mal hermano eres No se caigan tus videos Me cagas tú ya Me caes mal Es una persona que ya no da cuánto Ver en internet Ya no, ya no soporto verlo Si te ves en cualquier conflicto No nos llames Porque no te vamos a tirar un pelo La primera vez Que vi un video de fichis El peor Y el más asqueroso momento De toda mi vida Hola fichis ¿Cómo estás? Pues quiero que sepas Que me llegó tu mail Pidiéndome que te felicite Porque llevas un año en YouTube La verdad no sé quién seas Ese fichis es un chavo ruco Creo que yo también Te odio Deja de subir videos a YouTube Ya me caes mal Te voy a buscar Te voy a golpear No sé realmente Si tengas motivos Para festejar Porque pues Yo la verdad veo YouTube Y no sé quién seas Pero igual Pues grabo este video Porque como puedes ver Hay mucho tráfico Y casi choco en este momento Amigos del astral Si estáis viendo este video Quiere decir Que estáis viendo un video Del fichi Yo tengo que decir Que el fichi es un reptiliano De oscuridad Que os quiere robar vuestra energía Con esos ojitos De corderitos desbollados Así que No veáis sus videos Y si veis sus videos Procurad protegerlos Con luz Y con aluminio No sé si ubican este video De En el que sale comiendo Chile habanero Qué asco Qué asco Y pues no tengo nada que hacer Me aburrí Y dije Voy a hacerle ese favor A ese tal Fichis Que no sé quién Chingado sea Espero no lo tomes a mal De todo corazón Te decimos todo Retírate Retírate De las redes sociales Por favor En especial de YouTube Chis Es neto O sea Ese vato Están chafísimas Sus videos El compa nada más Es famoso Porque es hermano De Yuya Ok Vamos a dejar eso Bien en claro Es famoso Porque es hermano De Yuya No, no, no Es que la verdad De todo YouTube El único vlogger Que no aguanto Es ese Fichis Me caga Me caga No lo aguanto No puedo Con Fichis Y le cae mal a todos Todos se van muy mal De él Pero pues lo saludan Y le hacen creer Que es súper bueno Y así Pero pues bueno Lleva un año en YouTube Pues a ver cómo le va La verdad Yuya lo hizo Famos O sea Que sus videos Sobre actuados A ti Fichis Jamás Tendrás Flow Y además Flow señal Y todo Una payasada En cambio Yuya Los videos de Yuya Me encantan Súper chidos Pero los de Fichis Los traen Súper chafas Me molesto Nada más De acordarme De quién es Todavía recuerdo Cuando vi el primer video De Search Y dije Wow YouTube se acaba De ir a la mierda Este Eh bueno Tampoco soy perfecto Pero sé que en el fondo Me aman En el fondo Yo sé que me aman ¿Verdad? Ya en serio compadres Insisto Los amo con todo Todo mi corazón Y muchas gracias A mis amigos de internet Que me ayudaron Con este video Sus canales YouTube Se los estaré dejando Aquí en la descripción O de Vine O de Instagram O de donde sean De donde hayan salido Sus muchachos Tan talentosos A todos los que me ven Y a mis compañeros De internet Les mando besitos En sus pompitas pelonas Y si no están pelonas Pasen en el raster Y yo no sean así Solamente me queda Algo más que regal Bye Un beso Fichis Mua Sabes que lo que digo Lo digo con cariño No mentira Fichis Eres una persona increíble Creo que todos lo saben Me alegra mucho Que estés un año en YouTube Y espero que sean Muchos años más Y te mando un besote Desde Perú Mua No te creas Fichis Feliz aniversario Me da mucho gusto Pues que sigas ahí Haciendo tus videos Y la verdad es que Me divierto mucho Cuando los veo Entonces Pues te mando un abrazo Hasta Cuernavaca Eso si ya vente a vivir Al DF Cuernavaca no es ni ciudad No puede ser No la verdad Si lo quiero mucho Lo quiero mucho 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 Y me alegra muchísimo Que ya esté En su primer año En YouTube Le ha ido súper 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 bien Estoy seguro Que si continúa Con esa constancia Le va a ir muchísimo mejor Esto apenas inicia Para él Y para mí es un gusto En verdad Ser una de las personas Que ha conocido Durante este año Las mejores Bendiciones Así En esa pausa Las mejores Bendiciones Y lo quiero mucho Un abrazo Fichis Felicidades Pásatela genial Que cumplas muchos más En YouTube Y nos andamos viendo En reuniones Y así Salud Te mando un abrazo Y te deseo lo mejor Y muchísimas felicidades Por este año Amigo Hay que festejar Hay que hacer algo Porque es tu cumpleaños También Y todo eso Y te quiero mucho amigo Así Ver Quería decir Muchas veces Porque sé que no puedes decir Grosserías en tus videos Entonces lo tienes que censurar Y entonces te cuesta trabajo Porque tienes que editarlo Entonces nada más Lo hago por joder Te amo amigo Nos vemos Cuídate Bye Le harías un favor al mundo Si sigues haciendo videos Porque son muy chistosos Y en verdad Te felicito Te felicito por un año en YouTube Espero que sigas cumpliendo Muchos años más De todo corazón Matthew Winday Yo hago videos en Instagram Y en Vine Y bueno Próximamente también haré videos en YouTube Entonces espero unirme Y hacer videos juntos Nos vemos en México Si Dios quiere Al final de este año O el próximo año Un abrazo brother Y siga haciendo lo que haces Inspiras Saludos Y bésame Bésame Mucho por favor Porque ya estás cumpliendo Un año en YouTube Estoy muy feliz por ti Felicidades Fichis Te quiero muchísimo Y sabes que te quiero mucho Te estimo mucho Te abrazo mucho Y te toco mucho Cuando estamos juntos Te mando un beso Fichis Un abrazo A todos los que están viendo esto Yo soy Squimao Por si no me conocen Squimao 101 Squima 101 es mi canal de YouTube En Twitter estoy como Squimao Para que vayan a seguirme En todos lados Porque soy cool Y Fichis felicidades por un año Espero cumplas 70 más Oye amigo ¿Qué fue eso? No te creas Fichis La neta Estoy muy contento Estoy muy orgulloso De ver Cómo empezaste Y lo que has llegado a hacer A lo largo de este tiempo Que has estado con tu canal De YouTube Te mando un abrazo Te mando un beso En el cachetillo Te deseo lo mejor Espero que sigas mejorando Sigan más suscriptores Y que yo sé que lo mejor Está por venir el canal Nos vemos Bye Sigue subiendo tus videos Te mando un abrazo Bye Fichis ¿Cuál es tu Twitter? Nico Kion Bajo Avenger Saludos a todos Fichis Fichis sabes que te amo Y que estoy super orgullosa Y que estés un año ya en YouTube Sabes que eres el hombre que más amo Y que siempre te voy a apoyar Y que te deseo todas las cosas preciosas de la vida A mi edad es más Fichis Fichis Te amamos Todos te queremos mucho Bueno Fichis Sabemos que no vas a poner esto en tu video Pero de verdad queremos mandarte un saludo Y muchas felicidades por tu canal Que lleva ya un año Un abrazote super super grande Y ya casi nos vemos Compadre Si porque eres un gran compadre Desde que te conocí dije Esa es muy buena persona La verdad nos quedó super bien Y un abrazote Mucho éxito Adiós Un abrazote Saludos Aquí te deseamos un fuerte abrazo Feliz Aniverrón Feliz Soy de Kast Soy de Kast Un abrazo cuando vea este video Soy de Kast Felicidades wey Y pues a ver si Nos aventamos videos juntos No es cierto mi hermana Felicidades por llevar un año en YouTube Y así Eres una persona increíble Y pues te mando un fuerte abrazo Y pues espero y se suscriba todavía la gente a tu canal Felicidades Y a ver cuando grabamos algo jefe